Buenas tardes, buenas tardes, señoras y señores. Tengo que serte sincero y aunque te duera ya no te quito. Me consumieron tus hijos y así mataste todo mi sueño. Sé que tal vez fui culpable, lo reconozco, no te lo niego. Nunca intentabas cambiar y tristemente llegó el final. Sé que entenderás cuando pase el tiempo que aquel tormento lejos quedó. Y vas con uno porque conmigo fue todo partir y ya se acabó. Buenas tardes, buenas tardes, señoras y señores. ¡Bien! 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 Sé que entenderás cuando pase el tiempo que aquel tormento lejos quedó. Y vivas con otro porque conmigo fue todo marquillo y ya se acabó. ¡Bien! ¡Bien! Con la gente de San Juanito, ponemos ayer. ¡Bien! Un poquito más. Con un pequeño lobo. ¡Bien! 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 Y la gente ha terminado el campo por Rosa! ¡Bien! ¡Arriba los fenocenios! ¡Arriba los fenocenios! Buenas tardes, buenas tardes señoras y señores. ¡A la gente le conviente! ¿Cómo están los convenvenidos? Miriam Barriete con dos a tres. para la gente de Santa Fe vamos la gente de Santa Fe seguimos cantando para la gente de Santa Fe seguimos 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 continuamos continuamos seguimos seguimos con los capitanos Señor si es que no es mi gente sabe como somos en el que va acá ahora no la tiempo abriendo camino cosechando el fruto del año normal el penetrante ya tiene su amor es fuerte esperanza que supo llegar por eso no dude que me trajo puede prender su alma con ese calma la historia lo pinta de verde esmeralda uniendo a los pueblos en San Ramón la historia en San Ramón la historia de frente a todos presentes mi patria se abran que supo llegar para el mar es impenetrable ya tiene su nombre es fuerte esperanza que supo llegar por eso no dude ¿Qué dicha voz puede? Mírale su alma Con él es que cantar Mírale su alma 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 Mírale su alma